Vamos todos a disfrutar en familia en estas vacaciones de la magia del Circo Miranda. Trapecistas, malabaristas, contorsionistas y mucho más. Parte de los atractivos de la Red de Artes Circenses que se presentarán hasta el 18 de septiembre en el Domo Baudilio Díaz de Charayave. Te invita el gobierno bolivariano a través de Corco Miranda, la Red de Artes Circenses y la Escuela de Circo Miranda. Corco Miranda